Oye mulata, sandunguera Ay si, si mi mulata, con su meneo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebatan Ella no es trigueña, ella no es morena Rubia no es ni es blanca, tremenda mulata Deliciosamente tiene lo que me hace falta Ay si, si mi mulata, con su meneo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebatan Oye mulata sabrosa Mulata, mulatona Mulata, mulatona Cuando yo la miro, yo me vuelvo loco Después de un suspiro, y en el alboroto Peligrosamente se me acerca y logra todo Ay si, si mi mulata, con su meneo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebatan Mulata, mulata de piel caliente, de grandes ojos ardientes Mulata, tu caminao, me tiene tan impaciente Ay si, si mi mulata, con su meneo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebatan Cuero nomata Cuero na ma Uy ¡Come! ¡Come! Ay, sí, sí, mi mulata Con ese swing me arrebata Con el swing me arrebata Esa linda mulata Ay, sí, sí, mi mulata Con ese swing me arrebata Arrebata mi mulata Arrebata San Dunguera Mi mulata colombiana Mulata dominicana Mulata latinoamericana En especial puertorriqueña Mi bolinque Mulata, mi mulata Sandunguea Mulata, mi mulata Mulata, mi mulata Oye, mi mulata Mulata, tu piel me arrebata Mi mulata Que te canela, canela, canela Me desespera Mi mulata Mi mulata Mulata, mi mulata, canela Mulata, mi mulata Mulata, mi mulata Mulata, mi mulata Mulata, mi mulata